¿Por qué se celebra el Domingo de Ramos y qué significa la bendición del olivo? Hoy se marca el fin de la cuaresma, 40 días antes de la Pascua, y se da inicio a la Semana Santa. Los tradicionales Ramos de Olivo, símbolos de la bendición y protección de Dios. Con el Domingo de Ramos, según la tradición cristiana, se marca el fin de la cuaresma, 40 días antes de la Pascua, y se da inicio a la Semana Santa. Además, se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén arriba de un burro y aclamado por la multitud, días antes de su pasión, muerte y resurrección. Los Ramos de Olivo y de Palma que se utilizan en la celebración del Domingo de Ramos son un símbolo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. La tradición indica que deben colocarse sobre un crucifijo o cuadro religioso para recordar que se trata de algo sagrado. Además, el color litúrgico de la celebración es el rojo, que representa la pasión del Señor. Se da este día el nombre de Domingo de Ramos precisamente porque Jesús fue obsequiado con sinúmeros ramos por sus seguidores, sobre todo de condición humilde, mientras cantaban y vitoreaban, «Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osan en las alturas». Así llegaba Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos. Los Ramos de Olivo y de Palma también son el signo por excelencia de la renovación de la fe en Dios asimismo, recuerdan su proclamación como Rey del Cielo y de la Tierra. Esta celebración es vista por los cristianos como el momento para aclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus vidas, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo recibió y declaró como profeta, hijo de Dios y Rey. Por esta razón, la Eucaristía del Domingo de Ramos tiene dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote, mientras que el segundo es la lectura de la palabra que evoca esa pasión.